Eso te pica y moriste. Sí. ¿Ya? Espera, espera. Espera, espera. Espera, bájala. Tráeme una varita, Lalo. No manches, estaba en tu casa. Y luego yo andaba jugando la Lili. Sí. Y luego yo los agarraba con mi mano, los de estos. Ay, güey, acá. No, no, sí te voy a grabar. Ay, déjalo, déjalo, ya. ¿Qué es? Eso. Para que vean los ojos. ¿Encual es un cachito de guatilla? Déjame, Lola. Está bien cansado. Está bien para atrás ahora. No, no está bien. Ay, ¿qué es? Órale, ahí está lo rojo. Ah, ya lo vi. Él lo tiene en su pancha. ¿Ya? Ya no la agarres, cabrón. ¿La mató? ¿Ya la mató? Pónganle un brazo. ¿Verdad que sí se voltece la del... ¿Verdad que sí se voltece la del...